Eras la luz de mis ojos Estas mujer como una flor que no se deja cortar Y ahora te vuelvo a encontrarte, tu mirada se endureció Y aquella piel que tanto me la droga me la quemó Vives deprisa muñeca y así te vas a matar Eras la reina de mi amor y ahora qué pena me das Fuiste mi sueño imposible, lo que nunca lo he tocado Y en cambio hoy el cuerpo aquel lo vendes para volar Vives deprisa muñeca y así te vas a matar Eras la reina de mi amor y ahora qué pena me das No hubiera dado hasta mi vida ayer Por ser tu sombra o tu perro fiel Te quise amar, pero ya ves La droga es tu gran amor Vives deprisa muñeca y así te vas a matar Eras la reina de mi amor y ahora qué pena me das Veras la reina de mi amor y ahora qué pena me das Veras la reina de mi amor y ahora qué pena me das ¿Tienes que te han perdido? Veras la reina de mi amor y ahora qué pena me das Gracias por ver el video.